Dale Pablo que más de uno nos está esperando y más de uno se quiere matar Vamos, grátis ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Mira cómo está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire ¡Vámonos, pibes! Agarrando Y las chicas entregando Mira cómo está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Todo remamado y con las manos en el aire ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Una ronda así que llegó María, María de Colombia Y que le gusten las manos, las que le bajan de la cabeza Y bailan de estangada con café y con cerveza Más abajo, más abajo, yo quiero ver como me vean en este cajo Más abajo, y más abajo, yo quiero ver como me vean en este cajo Y ahora, levantando las manos, porque no nos vamos ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos, pibis! Mira cómo está la balanza en este baile Todo remamado y con la mano en el aire Mira cómo está la balanza en este baile Todo remamado y con la mano en el aire Alcen las manos, los pibes, las pibas Alcen las manos, bien arriba, más arriba Alcen las manos, los pibes, las pibas Alcen las manos, bien ahí, ahí ¡Ojalá! ¡Los sueños del baileo! Alcen las manos, los pibes, las pibas Alcen las manos, bien arriba, más arriba Alcen las manos, los pibes, las pibas Alcen las manos, bien ahí, ahí A mi amigo el sano le gusta la pasta Se sirve y se sirve y nunca dice basta Consume ravioles toda la semana La pasta lo enloquece de noche y de mañana Como él no la prepara, ninguno en la villa Por eso la balanza para en su casilla El sano prepara la pasta con amor Que nunca la corta porque pierde el sabor Se sirve y se sirve con vino y cerveza Y el sano con la pasta queda de la cabeza Cumbia nena, esto es amar Y yo Si quieres, te saco a bailar Si quieres, te doy de tomar Primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Cumbia gurisa, baila petiza Ya te saque a bailar Te di de tomar Ahora Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Ya te saque A bailar Te di de tomar Ahora Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Y se la El chupete Es de la trucha Para vos Para vos Y para vos Tu negra Si tu negra quiere chupete Chupete Le vamos a dar Tu negra quiere chupete Chupete Le vamos a dar Si tu negra está caliente Ya la vamos a refrescar Si tu negra está caliente Ya la vamos a refrescar Tu negra quiere chupete Chupete Le vamos a dar Tu negra quiere chupete Chupete Le vamos a dar Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Vela pa' tu negra, chupete y ve la Vela pa' tu negra, chupete y ve la Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Tu negra quiere chupete, chupete y le vamos a dar Uh Un humor Del baile me vengo Ay que pedo tengo No puedo caminar De tanto jalar Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa y estoy pila, pila Me compro una bolsa y estoy pila, pila Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa y estoy pila, pila Me compro una bolsa y estoy pila, pila Oye, papito, y mi vitamina Me la tomé Oye, papito, y mi vitamina Oye, papito, y mi vitamina Meow, meow Ay, Andrea Vos es que soy dulciera Ay, Andrea Qué puta que sos Ay, Andrea Te gusta la fija Ay, Andrea Sé que puta que sos Si pintas una culla Rebollas tu cadera Si pintas los trazos Por perderse el control Si pintas los pibes Rebollas tu cartera Y si pintas la guita Nunca decís que no Y te envuelves así Así, así, así Con las piernas abiertas Y te envuelves así Así, así Con la colita para atrás Y te envuelves así Así, así Con las manos para arriba Y te envuelves así Así, así Con la colita para atrás Y te envuelves así Con la colita para atrás Y te envuelves así ¡Venga, vaya! Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la estina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pego tan duro, debe tener algo más ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la alquilada! Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la alquilada! Porque la alquilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la estina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pego tan duro, debe tener algo más ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la alquilada! Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada ¡Ay, estoy re loco, qué loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la alquilada! Porque la alquilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 putahua Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Vamos de cumbia, vamos a bailar, tomando una birra, vamos a cantar. Olé, 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 olá, la chuta se la come, la villa se la da. Olé, 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 olá, la chuta se la come, la villa se la da. ¡Divección! Olé, 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 ol Y con el trapo de su cuadro me quedé A su madre la fruteamos De su hermana nos acordamos Y con el trapo de su cuadro me quedé Porque tenemos aguantes y pintan los guantes mejor que corras No reclame tu bandera porque esa se queda la vamos a quemar Música ¿Otra vez? ¡Ja, ja, ja! ¡Está más gratis! Música No lo hace por dinero, solo lo hace por su hacer Música Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Música 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 Porque sos la auténtica, la única pata sucia Esas sos vos, esa sos vos, esa sos vos, la auténtica, la única pata sucia Música Música Para toda la vagancia Llegó Meta, guacha Suenan la cumbia y los tambores Todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza Que el día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda, ni una changuita Encima llueve, me quedo en casa Pone una cumbia colombianita Que la acompaña el ruido de las chapas Si viene la negra estamos completos Cerveza, vinito, morcadela y queso Si viene la negra estamos completos Ruidito a chapas, cigarrillo y sexo Música Baila morena, baila hasta cumbia Al ritmo de mi acordeón Baila morena, baila hasta cumbia A ritmo de cantor A ritmo de cantor Que te hagan una rueda Así mueves el toco Así mueves el toco El toco pa' delante, el toco para atrás El toco pa' delante, el toco para atrás Música Baila morena, baila hasta cumbia Que sueles llamador Música Música Al ritmo de mi acordeón Al ritmo de mi acordeón Baila morena, baila hasta cumbia Al ritmo del tambor Que te hagan una rueda Así mueves el toco Así mueves el toco Música Wey, wepa, wey, wepa, wepa Este es mi lompeta Música Ponte la posera colora Mi negra, vamos a bailar la cumbia Mi negra, vamos a bailar la cumbia Ponte la posera colora Mi negra, vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar El ritmo del sabroso Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Música Agáchate y levanta tu pollera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Música Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Música Otra vez Ja, 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 ja Nada más Gracias Música Hoy te tengo el corazón partido en mil pedazos Música Te robaste a mi amor Te marchaste de mi lado Música Hoy para poderte recordar Me fumo un alto paso Música Que me hace flachar Que te tengo en mis brazos Y en esta espina Solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Y solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Como los pibes Música 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 Para olvidar a mi amor Música Música Me he venido en el paso Que me hace alucinar Música Música Que te tengo en mis brazos Música Para olvidar a mi amor Música Me he venido en el paso Que me hace alucinar Música Que te tengo en mis brazos Música 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 ¡Divección! Se borró el uranito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Esa que nos habíamos afanado La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un Mercedes se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Y sin un mango Música 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 Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar de esta prisión Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar de esta prisión Quiero que todos se motinen Levanten bien las manos Que se pongan a gritar Los guardias y refugiados De esta prisión De esta prisión A mí no me importa morir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero Déjeme salir Señor carcelero Déjeme salir Otra vez No me importa morir Chistro Chetro Recorrido a la kina y no se encuentro en ningún lado Loco que eso está a la higüita Hola Y máquina Estamos peleando con la trucha Tenemos como Veinte y quince mil Pá Y ahora que voy a decir, y ahora que voy a decir Que estoy volviendo de madrugada Un pedo como un pa' diez, un pedo como un pa' diez Y la ropa toda en barra Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Cumbia, chapa y menta guaya Ahora que voy a decir, ahora que voy a decir Que estoy volviendo de madrugada Un pedo como un pa' diez, un pedo como un pa' diez Y la ropa toda en barra Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo En el baile yo soy El más cumbiambero, el más cumbiambero Siempre siendo solidero y por siempre mujeriego En el baile yo soy, en el baile yo soy El más cumbiambero, el más cumbiambero Cien por ciento solidero y por siempre mujeriego Bailas conmigo que soy atrevido que yo no lo niego Yo soy mujeriego, yo sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi súper que onda Bailas conmigo que soy atrevido que yo no lo niego Yo soy mujeriego, yo soy mujeriego Sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi súper que onda Para los ojitos de México hasta California En el baile yo soy, en el baile yo soy El más cumbiambero, el más cumbiambero El más cumbiambero, cien por ciento solidero Y por siempre mujeriego, y por siempre mujeriego Bailas conmigo que soy atrevido que yo no lo niego Yo soy mujeriego, yo sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi súper que onda Bailas conmigo que soy atrevido que yo no lo niego Yo soy mujeriego, yo sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi súper que onda La crónica valencia Esta es la segunda venta blog La crónica valencia La crónica valencia Colarte un dedo cabezona Decir por qué no querés Colarte un dedo no querés Música Cuidado, cuidado Colarte un dedo cabezona Colarte un dedo cabezona Decir por qué no querés Colarte un dedo no querés Música Cuidado, cuidado Que tu ojero es muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés Sacate ese mojo y deja de joder Colarte un dedo cabezona Colarte un dedo cabezona Decir por qué no querés Colarte un dedo no querés Música 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 Música